El que consideren de su rebaño que debe ser el que participe. Cada ganadero podrá participar con un animal en cada sección. Estamos ahora, por favor, hemos dicho que los que quieran presentar al concurso, cabritos, hasta un año. Ahora mismo, no, entérate que vuelva yo a ser quien está conmigo. Vale, vale, quieto, quieto ahí, quieto ahí. A ver, ¿algún participante más en la sección de cabritos hasta un año? ¿Algún participante más? De momento tenemos a uno aquí en pista. A ver, ahí viene otro. Se vayan preparando los que quieran participar luego en la sección de cabritos de dos años. No sé, estén ya preparados para el momento que salgan estos de pista o que aparezcan los otros. Tenemos ya dos participantes de este reunión. ¿Alguno más? Este del pintero se ve que está más placeado. Le llevas, le llevas para ir a tomar vino de vez en cuando contigo y eso, porque está más suelto. Es el que le lleva a la gaita, sí. Para salir rápidamente. Sí, tenemos aquí la... 2.000 euros o han venido solo ellos. A ver... A ver, poneros ahí un poquitín, separaros ahí un poco el medio, no juntos, separaros para que... No lo entiende. Yo puedo entender que cuando estás con esa amiga que tienes, pues en fin, procures marcarla de cerca, pero hombre... A estos contrarios, pues no, dale también su espacio, hombre. Cuando se viene a concursar, no se da nada. Hay que ganarlo. No sé si entiende la diferencia. Es importante esto, eh. El jurado no da nada. El jurado juzga y... Pero aquí no se da nada. Se supone que se viene a ganarlo. Joder, papi, has cambiado de gorro. No? Entonces... El jurado no doy... Yo noären las cabras. Tenía que haber dicho ahora cuál era.